Tuve un sueño con usted, donde estaba conmigo, yo le brindaba placer y usted hacia mi oído Tu cuerpo tratándome, yo necesitándote, los dos perdiendo el control Tu cuerpo tratándome, yo necesitándote, los dos perdiendo el control No te pongas negativo y que tu química es la mía, se vuelva explosiva Ponte tu parte, sigue tu instinto, me sigue mi camino y donde quieras te confío Sabes que yo quiero de tu prenda, debojarte, la noche no provoca Vámonos aparte, me encanta tu descaro, quiero desudarte Y devorar tu cuerpo, parte por parte Calor, sudor, tu cuerpo a mi me llama 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 Tu cuerpo tratándome, yo necesitándote, los dos perdiendo el control Calor, eh, 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 tu cuerpo tratándome, yo necesitándote, los dos perdiendo el control Es que tu cuerpo me provoca para hacer mil aventuras Enredarte y coquetearte serán parte de mi astucia Ya te saben lo que damos, estamos ready pa' guerrearle No te metas en lo profundo si no tienes el equipaje Me encanta tu indiferencia, resistencia que me pones Porque dame con tu cuerpo Tu sopones perra, tu cuerpo me tienta, tu aroma me calienta Quiero besar tu cuello, del sabor frambuesa Delizarme poco a poco, en el cuerpo de princesa Perderme en ese vicio, en el cuerpo de muñeca Y ese traje fino, pega con su cadera Y ese aroma dolce, perfecto usted le sienta Si esa cintura mata, yo quisiera ser su presa Y estando en mi cuarto, usted no se alquileza Si con tu mirada tienta, vaya las consecuencias Por su atrevimiento, usted será mi cena Calor, oh oh, sudor, oh oh, tu cuerpo a mi me llama Calor, oh oh, sudor, oh oh, tu cuerpo a mi me llama Tuve un sueño con usted, donde estaba conmigo Yo me encantaba, o sea, ustedes a mi oído Tu cuerpo tentándome, yo necesitándote Los dos perdiendo el control Eh, 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 tu cuerpo tentándome Yo necesitándote, los dos perdiendo el control Tu lo sabes, y somos culpables de aplastar sus ilusiones Y no, 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 Gracias por ver el video